Hoy es día de la Virgen María Auxiliadora. Quiero compartir contigo esta pequeña, pero bellísima oración a nuestra Madre, María Auxiliadora, que como decía San Juan Bosco, estamos en tiempos difíciles y hay que acudir a ella. Ella será nuestro auxilio. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamo, vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti yo también acudo, oh Madre, oh Virgen poderosa y afligido por el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana, oh Madre de Dios. No deseches mis súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Gracias. 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 Gracias.